Me has echado al olvido Entra la misma a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Entra, telemundopr.com Así es el hombre Telemundopr.com, ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto Y llegó el momento del juego Apuesta Quiz gracias a DirecTV Mira, nadie se aburre con DirecTV porque ellos están enfocados En darte el mejor entretenimiento en películas, series y deportes en vivo Escucha bien, tienen una oferta sin sorpresa 50 pesos con el Ivo incluido Así es, servicio HDVR, conexión para dos televisores Y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo Todo esto, la instalación es en 48 horas Garantizado Llama ahora, DirecTV, enfocados en tu entretenimiento Mira, llama 620-5220, bien fácil Llama hoy, 620-5220 Disfruta de DirecTV Yo tengo aquí a nuestro amigo Luis, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, bien Bienvenido y a Manuel Manuel, ¿estás bien? Muy bien ¿De dónde nos visitan? ¿De qué pueblo Luis? De Yabucoa ¿Y usted también de Yabucoa? Exacto Muchachos, tengo un juego que está súper bueno Porque lo mejor de todo es que ustedes van a empezar a ganar 200 pesos antes de empezar Estos chavos son de ustedes Ahora Yo tengo una apuesta con ustedes Yo tengo unas preguntas Y entonces, ustedes por cada pregunta van a apostar 40 pesos Si me la contestan correcta, le devuelvo a los chavos Si no, se los doy a Ivana ¿Ok? ¿Vamos a jugar? Vamos Apuesta en su casa, apuesta quiz con nuestra buena gente de DirecTV Con primera pregunta, vámonos Apuesta quiz ¿En qué programa transmitido por Telemundo se unen parejas basándose en los signos zodiacales? A. Eres para mí B. Por amor o por dinero C. Doce corazones ¿En qué programa transmitido por Telemundo se unen parejas basándose en los signos zodiacales? A. Eres para mí B. Por amor o por dinero C. Doce corazones Apuestaron los 40 ¿Cuál, Manuel? La C La C Doce corazones ¿Y eso es? ¿Correcto? Eso Le devuelvo a los chavos para atrás Ya tienen 40 Luis, apuesta de 40 más pa' Apuesta quiz Jueguen en su casa En la película donde Adam Sandler y Drew Barrymore protagonizan siendo una pareja ¿Cuál es la cantidad de citas que él tiene con ella? A. 100 B. 30 C. 50 Puede preguntarle a Manuel y Luis Los chavos son de ustedes La A. 100 La B. 30 Y la C. 50 Nos vamos con la A Con la A. 100 Eso es Ah, incorrecto Le damos los chavos a Ivana Apuesta de 40 más Luis Vamos a ver En el 17 Muy bien, vámonos Próxima pregunta ¿En qué película aparece esta línea? Icebread a la vista A. Titanic B. Peter Pan C. Castaway La A La A Titanic Y eso es Correcto Titanic Le devuelvo los 40 para atrás Muy bien ¿Quién va a apostar, Manuel? ¿Usted? Vamos a intentar Vamos a ver usted Próxima pregunta Ahora es Ajá Ahí, ahí, ahí ¿En qué país se desarrolla La historia de la película china titulada? Suave Suave Está difícil Tuya de Humchi Uy A. Nepal B. Mongolia C. India Falta el gong ahí Se fue el gong Búscalo ahí En la Insta Replay El perreo intenso Acaba de comenzar ¿Esta de break? Cualquiera toca un botón ahí La letra Ajá Ajá La La A, Nepal Y eso es Incorrecto Le doy a los chavos Ivana Apuéstate 40 más Luis Vamos con la próxima pregunta Dice así ¿Qué dos actores Interpretaban Los personajes Minga Y Petraca A. Jorge Castro Y René Monclova B. Adrián García Y Juan Manuel Lebrón C. Antonio Sánchez Y Johnny Rey La C Él dice que la C Él dice que Antonio Sánchez Y Johnny Rey Sí Y eso es Correcto Sí Le devuelvo para allá Vamos Fin de la apuesta Vamos a contar los chavos Vamos a ver Johnny Manuel y Luis 20 40 60 80 100 120 Y la ñapita de Díaz de Enamorados 180 Ahí está No fueron 160 160 180 De Díaz de Enamorados Ahí está Muy bien Muchas felicidades muchachos Gracias por haber estado con nosotros Óyeme Josian ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mi gente La llamada loca Yo vuelvo Este miércoles Por ella La llamada loca Vuelve Este miércoles A las mismas 6 Yo voy a dar la clave Y ustedes Tienen que anotarla Si yo lo llamo Todos los 787 Y todos los 939 Pendiente Porque podría ser usted Así que yo Le pido por favor Miren Tienen una foto Si se va a ir A estudiar Tienen una foto Porque no quiero Que pase Que no Que yo Que salga su teléfono Y pierda 3000 dólares En la llamada loca Pero ahora Yo quiero que se vaya El inverter Jadie Vámonos con TuPlantaPR.com Así me invito es TuPlantaPR.com Que en este momento Va a regalar Ese inverter Se tiene que ir Hoy Alex Hoy se va Mira No sufra los apagones Este 2022 Que no se te dañe la compra Y duerme tranquilo 641-2178 Viene Una llamada Viene Vamos arriba 641-2178 Jadie Rapidito Rapidito Vamos a ver Quien llama ahora Que se va El inverter La batería Que prende La nevera Esa misma batería Que prende la nevera La máquina amnia El sueño Perfecta para apartamentos Y condominios Buenas noches ¿Quién me habla? Hello Hello Buenas noches Buenas noches Sí ¿Quién me habla? Hello Hello Buenas noches Sí ¿Quién me habla? Rosa de Toarta Rosa Rosa de Toarta Rosa de la 1 a la 20 ¿Cuál es la que tiene el logo adentro? Dime mi amor ¿Qué número? 14 ¿Cuál? 14 14 Vamos a ver 14 Iván a la 1 Se va Iván a las 2 Se va Iván a las 3 Tú sabes cuál era ¿Cuál era Alex? Era la 8 Ábrela Stephanie Era la 8 Míralo ahí No pudo ser hoy Mira pero yo voy una pausa Vengo rápido Quédate ahí Que vengo con el tiro ganador Y vengo a decirte Quién ganó en el Open Talent Show Y seguimos jugando Vengo ya Entra y bota Vengo ya